Habla, habla, habla Habla, pero mejor dame la cara para que la gente me vea Bahía Bahía, que la gente no Estata, firmalo El que no coge palomas, dicen la gente que coge palomas por los lazos Mirame acá, mira Aquí no hay hilo Pero ahora tampoco hay argolla Mírame, aquí no hay hilo Pero tampoco hay argolla Seguro, aquí no hay hilo Y ahora Tampoco hay argolla Aquí no hay hilo Y se fue la argolla Aquí no hay hilo Pero tampoco hay argolla Haganlo así Haganlo así para que lo ven así Al cajón para adentro Haganlo así ¡Vamos! 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 No hay nada de arcolla, los siluetos se van a quitar la obra, primero piqué, miren, para que después no digan, miren, todo picado, miren ahí todo picadito. Están mirando, miren, todo picadito, todo picado, para que no digan que está jorobada ni nada por el estilo, miren, a ver qué van a decir ahora. Miren ahí, otra picada, ya, ahí se acabó la última. Vimos el dufo, primer muro completo, estamos aquí, donde se planta el espadrino, el roniel, estamos en tu clara el brazo, ahí se está. Miren, me mató el muro, me mató el muro, dale la vuelta completa entre esos plantas. Seguí cerrando el palomar, ahí no hay ningún lazo, me ato la madera, todo tirado, esto lo está agotejando ya, por eso. ¿Qué hagas todo ahí? ¿Qué hagas todo ahí? Ahí no hay, no hay ni hilo ni nada, quita todo. Bota todo cagado. Ahora, no hay hilo, le explica bien, aquí no hay hilo. Sí, 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 como se dice en todos lados, aquí no hay hilo. Aquí no hay hilo, se están quitando, pero aquí no hay hilo, ahí están viendo, esas cosas viejas cuando teníamos, quita todo, lo que le digo ahí. Sí, quita todas las agobitas esas, mirad aquí, para que después no digan que eso es. Fui mismo ahí para que todas hay ni nada, las agobas nomás puestas. Eso no sé, ¿qué te digo? Para después no digan que aquí había lazo. Nunca hubo lazo. Graba todo el muro, está aquí completo. Todo el lateral. Ahí no hay nada. Espera, 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 que a ver lo automático, lo automático es que no sirve. Graba. ¿Firma, piloto? Graba. ¿Automático tirado o sin hilo? No tiene hilo. Parte ese primero, parte. Pártelo, pártelo, para que después no haya magas ahí. Pártelo, pártelo, pártelo. Pa' abajo. Venga, da. Píralo. Pártelo. Mira, por lo... Mira, por lo... Mira, por lo primero, eh. Pártelo, pártelo. Hola. Abajo. Esos viejos, ¿qué? Eso no tiene hilo, hace un burbón de año. Abajo. para ganarles más pinta que se había un lazo que se había un lazo vieron que todo estaba roto aquí nunca hubo hilo todo eso era viejo puesto donde atrás camina todo el muro que tú que firma todo el muro firma todo el muro para que vean quita todo eso bota eso para abajo para que vean vamos para la parte tratado vamos arriba tratadito no está bien pidiendo tratado pero estamos aquí no hay lazo me cogió con lazo siempre lo voy a comer paloma con lazo este tipo de atrás y nunca puse lazo y aquí mucho menos que menos arriba no hay nada por punto y eso pedón te subiste eso pedón estamos en la parte de abajo llegamos en la parte de abajo nada aquí no hay un hilo aquí no hay nada oye voy para allá se acabaron las trampas en el bahía se acabaron las trampas en el bahía voy para arriba venga arriba que tú ves aquí venga aquí un hilo venga acá estamos aquí un hilo nada mira cuchera 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 cero lazo nada no hay nada si hasta allá ya vamos bajando acá con lazo me lo pego ahí está ahí está está ahí está aquí está está ahí está estamos en lazo estamos en lazo vamos a ahí vamos a ver aquí no se vio un hilo no es el candado ¡Suscríbete al canal!